¡Suscríbete al canal! Te veo en el fuego, agua, aire, tierra ¿De qué me sirve el verso, la rima, los excesos tan lejos de ti? ¿Qué hago con la luna que existe en mi ventana tan lejos de ti? ¿A dónde pongo el beso y el resto de este amor a punto de estallar en mí? ¿A quién amar si no es a ti? Nadie tiene el filo ni el brillo de tus ojos Nadie me convence, nadie vence tu recuerdo Tú siempre estás en las cosas más simples del mundo Te veo en el fuego, agua, aire, tierra ¿De qué me sirve el tiempo si hoy tengo tu risa tan lejos de mí? ¿De qué me sirve el piano? Las notas en mis manos se pierden sin ti ¿Qué hago con mi vida si tú no estás aquí?